La plata me soja, camino a Pomacochas, ahí está la laguna bellísima, qué bonito, así voy a ser allá en Tauca cuando sea alcalde. Todavía quiero disfrutar de los viajes, quiero conocer muchos países, quiero conocer muchos países, todavía me falta. A ver, a ver, a ver, chicos, 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 en la región Amazonas, este es el último lugar donde vamos a visitar en la región Amazonas. Ay, mira, qué bonito, qué bonita ciudad, ay chicos, qué pasó, y el resto, no quieren venir, ahí viene Rosita, mira, Teo, ahí viene Rosita, Rosita. Ella se quedó ayer, ¿no? Fue arriba, ¿no? No, por su amiguita que estaba delicada. ¿Y quién es la otra amiga? ¿Tiene otro carro? No, ahí está con ella, ¿no lo ves de brazos? ¿La que viene? Sí. Ah, con ella. Sí. Ellas son su amiguita. Viven en la... Grande, mira. Ay, pero no hay barquitos para pasearnos. No hay, hay cocodrilo. Cocodrilo, no. Mira, añade, a ver, yo quiero que te bajes, que te desnudes en esta laguna. Esa. No, pero como Yanganuco no hay otra. Ah, esta más. Ancash, lo mejor para el turismo. Sus nevados, Alpamayo, lo más hermoso. El brazo no te diga nada, es lo que yo conozco. No, yo te digo, claro, que se está yendo al mundo esta relación. Yo estoy, yo estoy... Se está yendo a lo anuncio. Yo soy allá, conozco a mí. El más bello del mundo es el Alpamayo. Sí, el Alpamayo, claro.